La canción Happy del cantante, compositor y productor estadounidense Pharrell Williams fue la canción más exitosa del 2014 de acuerdo con la lista del Billboard Hot 100 de fin de año. También fue la canción con mayores ventas obtenidas en los primeros seis meses desde su lanzamiento y estuvo nominada al Oscar en la categoría de Mejor Canción Original. Sigamos viendo los Billboard Music Awards 2015 por TNT. ¡Gracias!